Música Cuerpo recuperado del río Bravo, se trata del voceador reportado como desaparecido. Tenía un disparo en la cabeza. Vándalos incendian cuatro vehículos durante la madrugada en Acuña. Exige el alcalde Fernando Purón la depuración de malos elementos de fuerza a Coahuila. Investigan a dos sospechosos de robo de autos en Igolpaz. Asegura la pronifa jovencita cuyo padrastro le hizo tocamientos. Listo al pago a beneficiarios del Más 65 con tarjeta de Manamex. Luego de meses de espera llegan por fin medicamentos al hospital Chavarría. Bienvenidos a esto y más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de día viernes. Los saludamos con gusto mi compañera Nidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. ¿Cómo estás Francisco amigos? Muy buenas tardes, viernes, fin de semana. Es el último fin de semana del mes de febrero, así que cerramos esta semana con mucha información y le agradecemos a usted que ya nos está sintonizando a través de Super Channel 12 en el canal 11 de Cablecom y a través de Recuerdo 96.7 en la radio en Piedras Negras. Le damos la bienvenida, quédese con nosotros y como todas las tardes la invitación para que forme parte de este espacio, sus comentarios, quejas, denuncias, 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes. Me invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Agradecemos a la gente de Cinco Manantiales, Villa Unión, Nava, Allende, Morelos y Zaragoza. Que estén atentos a nuestro noticiero. También a la gente de Del Río, Acuña, Jiménez, Piedras Negras y Golpaz. Los invitamos a quedarse con nosotros, hay mucha información importante. Y también a quienes nos siguen a través de nuestra página web en vivo www.superchannel12 también podemos estar conectados a través de la tecnología y nuestra página web. Es momento de hacer planes, viernes, fin de semana, vamos a conocer El Pronóstico del Tiempo con Leslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El Pronóstico del Tiempo La 1 con 2, les saludo con mucho gusto en esta tarde ya de viernes. La temperatura se mantiene con calorcito, como se lo dije, en los 28 grados en estos momentos. Vamos a ver también cuáles son las temperaturas para el sur de Texas. Y es que, bueno, pues una temperatura un poquito templada del río en los 26 centígrados. Para el sur de Texas también parte Ubalde en los 26. San Antonio mantiene un valor en los 28. La condición de cielo mayormente soleado. Y bueno, para la región carbonífera y los 5 manantiales, la condición actual es en los 27 centígrados. La máxima temperatura que va a alcanzar para el día de hoy viernes, bueno, pues va a ser una temperatura alta. Del río en los 28 centígrados, Ubalde en los 29, al igual que San Antonio, Crystal City alcanza un valor máximo en los 30 centígrados. Y para la región carbonífera y los 5 manantiales, el valor máximo será en los 29 centígrados. La condición de cielo prevalece en ambas regiones. Y bueno, para nuestra ciudad bella de Piedras Negras, el día de hoy viernes por la tarde alcanzará un valor máximo en los 29 centígrados. El viento tendrá una velocidad en los 14.8 kilómetros del noroeste. Y para esta noche prepárese porque hay un cambio drástico. Desciende la temperatura a los 8 grados. El viento del noroeste alrededor de 7.4 kilómetros por hora. Así las condiciones de este viernes. Para el día de mañana, sábado pleno, fin de semana, excelentes condiciones. La máxima en los 23 centígrados. Excelentes condiciones para ir de pesca, para ir de día de campo, realizar actividades en familia. El viento tendrá una velocidad en los 13 kilómetros del este. Y bueno, pues el sábado por la noche desciende la temperatura a los 11 grados, una noche fresca el sábado. Y el domingo hay ligeras precipitaciones, precipitaciones aisladas en un 10% de probabilidades de lluvia. La máxima temperatura un poquito bochornosa en los 27 centígrados por la tarde. Por la noche desciende a los 13 grados. Y dando inicio a la próxima semana, ya el mes de marzo. Bueno, pues estaremos alcanzando un valor máximo en los 29 centígrados por la tarde. Por la noche desciende la temperatura a los 15 grados. Martes se vuelve a elevar la temperatura, alcanzando una máxima en los 31 centígrados. Mínima en los 14. Miércoles de la próxima semana vemos una recuperación en las temperaturas por la tarde. En los 26 centígrados la condición de cielo parcialmente soleado. Por la noche desciende a los 11 grados. Y el jueves y viernes de la próxima semana se esperarán excelentes condiciones de temperatura por la tarde. En los 22 centígrados la condición de cielo parcialmente soleado. Y por la noche desciende entre los 7 y los 11 grados. Para que usted tome en cuenta que el próximo jueves, la noche del jueves, estará un poquito frío en los 7 grados. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le invito a que se quede con nosotros hoy viernes, si usted quiere estar bien informada. Mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo. Es el momento de revisar los cruces internacionales. Recomendamos que antes de ir a los puentes internacionales para, si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas, revise primero el flujo vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. Hoy un viernes típico, pero con muy poca fila hacia Igolpaz, Texas. Cuando es la una de la tarde con cinco minutos en el puente internacional número uno. Este está ubicado por la zona centro. Tiene muy poca fila de vehículos. Llega usted prácticamente directo a las casetas de inspección y vigilancia aduanera. Es una buena opción si usted va hacia la vecina ciudad de Igolpaz, Texas o alguna zona cercana aquí de la frontera. Vamos ahora a revisar el puente internacional número dos, utilizado por los sistemas de aduana, el puente número dos, en donde, por cierto, se construye un carril Sentry del lado americano. Del lado mexicano no tenemos nada todavía. Está en espera que inicie esta obra. Este cuenta con más casetas de inspección y vigilancia. Ahí vemos la línea comercial. Está algo saturada. Las revisiones en Estados Unidos están un poco lentas. Y en cuanto a los vehículos particulares, tiene poca fila, alrededor de 15 minutos para cruzar hacia Igolpaz, Texas, por el puente internacional número dos. También es una buena opción en este momento si usted va hacia la vecina ciudad. Antes de ir a los puentes internacionales, le recomendamos verificar la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. La una de la tarde con seis minutos. Vamos a conocer la cotización del peso frente al dólar y hay buenas noticias. Y es que vamos a la baja. 18 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos a la venta en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras. Hasta este momento, porque ya conforme avance la tarde, puede recuperar algunos centavos como la tarde noche de ayer. Entonces, 19 pesos a la venta el dólar en la ciudad de Piedras Negras. Ya la información local y policíaca. Ayer, pescadores que se encontraban en la vega del río Bravo reportaban que flotaba un cuerpo sobre el cauce de este río internacional. Resultó ser el del vocedor Gerardo Pardo, de 53 años. Al ser recuperado el cuerpo por elementos de bomberos y realizada la necropsia, se detectó que tenía un disparo en la cabeza. Con este van nueve homicidios dolosos en la cuadra del año aquí en Piedras Negras. Como Gerardo Pardo Franco, de 53 años de edad, fue identificada la persona encontrada asesinada de un balazo en la cabeza y arrojada al río Bravo. Fueron familiares que mediante un tatuaje lograron identificar a la hora oxiso. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, aseguró que se iniciaron con las investigaciones en este caso y que no se pueden revelar más detalles sobre el mismo. Bueno, sí se tuvo conocimiento una persona que fue encontrada en el río Bravo ahí en las horas del día de ayer. Lo que te puedo decir es que se están recabando ahí las inspecciones y las posibles evidencias en torno al cadáver, así como analizando los órganos de esta persona y posibles índices que se puedan encontrar en el lugar donde fue ubicado. Una vez teniéndose el resultado de eso, pues ya se habrá determinado una información preliminar de las causas de su fallecimiento. ¿No se indican una muerte violenta? Hasta ahorita no podemos concluir eso porque está ahorita en el transcurso de análisis de órganos vitales por parte de esta persona. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. La una de la tarde con ocho minutos, una con ocho la temperatura en Piedras Negras, 28 grados. Déjeme comentarle que hubo cambios en el Cerezo de Piedras Negras a partir del día de ayer. Francisco Estrada es el nuevo director del Cerezo en nuestra ciudad. Tras ser nombrado como nuevo director del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, Jesús Francisco Estrada Piscina destacó las buenas condiciones en que recibió el reclusorio, descartando sobrepoblación y autogobiernos al interior. Indicó que actualmente se tiene un total de 600 internos en el penal, a los que se les ofrecen diversos cursos, tanto de capacitación como académicos e incluso deportivos, para lograr su verdadera rehabilitación. Con ello se busca evitar las viejas prácticas que caracterizaron a dicho centro de detención, donde el narcotráfico tenía el control y lo utilizaba como zona de exterminio, además de la fuga en septiembre de 2012. Estrada Piscina confirmó que en próximas semanas iniciará operaciones dentro del penal la empresa Gipsa, que empleará a los reos en la elaboración de chalecos y fajas reflejantes. No, ahorita el centro penitenciario varonil Piedras Negras está en muy buenas condiciones. No es parado en control de esas maneras, pero está muy, muy bien. ¿Cuántos reos? Ahorita tenemos 600 internos. ¿Y de estos reos cuántos serían del fuero de peligrosidad? Nosotros ya no contamos con internos del fútbol federal, todo es del fútbol común. ¿Y en ese sentido, se dan algún tipo de rehabilitación, vaya a cursos, a preparación? Evidentemente, nosotros dentro de los ejes rectores de la reinserción social, se les da el trabajo, la capacitación del trabajo, la educación, todo el deporte, todo lo que implica la reinserción social para los internos. Se mencionó la posibilidad de atraer una empresa para hacer eso de Piedras Negras, ¿sabe si se da algo al respecto? Sí, va a venir la empresa GIRSA de Monterrey a trabajar con nuestros internos. Ellos se dedican a hacer fajas y chalecos reflejantes. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El caso de una menor de 13 años, presuntamente abusada por un familiar, ya fue turnado a la PRONIF. Esto lo informó el coordinador de Ministerios Públicos de la Delegación Norte 1 de la Procuraduría, Santiago Espinosa Eguía. El caso de una menor de 13 años de edad de la colonia Nueva Imagen, que presuntamente había sido violada por su padrastro, fue enviado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, al confirmarse que solo se hicieron tocamientos a la misma. Santiago de Jesús Espinosa Eguía, delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Región Norte 1, indicó que el caso sería judicializado posteriormente. Es prematura la cuestión en el sentido de informarte, pero sí se tiene unas personas que son para investigación, y en el transcurso de las próximas 24 horas se determinará su situación jurídica. ¿Se descarta la violación? Al parecer sí está descartada la violación, pero no me exime que se haya podido comentar. ¿Es una menor lo afectado? Al parecer son una menor. ¿Tiene algún parentesco en cuanto a presuntos responsables? No, no, como es parte de la investigación, me debería reservar la información, aunque te puedo decir que se está investigando y en el término de 24 horas se les supera la situación jurídica esta persona. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. La una de la tarde ya con 11 minutos, una con 11, pues hay buenas noticias, por fin quedó el pago ya para los beneficiarios del programa Más 65, quienes cobran a través de Banamex. Todos los beneficiarios del programa Más 65 que cobran su apoyo bimestral mediante su tarjeta de débito del banco Banamex ya pueden pasar a los cajeros de dicha institución a realizar el retiro del efectivo, informó el responsable del programa Jesús Gloria. Agregó que en caso de que existan algunos adultos mayores a los que no se les refleje dicho pago en el cajero, pueden acudir a las oficinas ubicadas en la Plaza de las Culturas este sábado en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. El funcionario reiteró que todos aquellos beneficiarios que cobran dicho apoyo a través de un giro nacional tienen hasta el 28 de este mes para hacerlo. Mira, estamos viendo todavía los números porque sí es muy reciente, porque a muchos de ellos, a Banorte se está cambiando de tarjeta, no hay un número exacto todavía que nos mande ya la delegación con cifras reales, pero sí ya es un número considerable, estamos hablando de un poquito más de 500 adultos mayores, debido a que estos primeros 500 eran los que te contaban con la tarjeta Banco Azteca, que son los primeros adultos que ya hicimos ese cambio. Entonces, sí estamos invitando a los adultos mayores que tengan esa tarjeta, que en caso de no haber saldo en sus tarjetas, se acerquen a la oficina. También esto va para los adultos mayores que su tarjeta Banorte se vence en el mes de marzo, en caso de que ya hayan revisado su apoyo y no se vea reflejado en cajeros, que se acerquen también a la oficina, debido a que el cambio de la vigencia de esas tarjetas, la CDS solo optó por mandar también giros nacionales, no es el caso de todos los adultos, pero sí hay un número de adultos mayores que están en esta situación. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Pues buenas noticias, Francisco. Por fin, este pago que estaban esperando, por lo menos ya dio ahí la información Jesús Gloria, que siempre tiene esta atención con los adultos mayores, ya no está esta firma de sobrevivencia. Esto que también representaba un gasto para los beneficiarios, el pagar taxi, ir, firmar y luego regresarse a tu casa, pues dejas de lo poco que percibes. Pero ya a los beneficiarios del Banco Banamex ya están, ya pueden pasar a los cajeros de esta institución y a quienes no se les refleje pueden ir a las oficinas que están ubicadas en la Plaza de las Culturas de 9 de la mañana a 12 del mediodía, que muy seguramente habrá muchos. Y en el tema de los homicidios dolosos, pues uno más que tendrá su carpeta de investigación para archivarse. No ha habido avance en ninguno de los casos de los 9 que van de este año, 11 en la Delegación Orte 1 y más de 25 del año pasado. Y el sentir de las familias, la molestia, el coraje. Que por eso cuando se dan otro homicidio, pues le duele a los familiares de los 8 anteriores. Ahora vamos sumando 9. Es de verdad increíble que no se tenga ninguna línea, que no se dé alguna información, por lo menos a los familiares, si no quieres a los medios de comunicación. Pero nadie sabe nada de las muertes violentas. Y en la prevención del delito, pues los policías andan secuestrando migrantes o correteando narcomenudistas, que parece que es más negocio. ¿Y qué dijo Víctor Zamora, el secretario de gobierno? Una simple extorsión. ¿Sólo fue una extorsión de estos? 70 mil pesos y la familia estaba retenida en su casa. Cosas terribles. ¿Quién nos cuida? Es una realidad cruda, pero sí se requiere hacer una limpia de los malos elementos de las corporaciones. Hay muchos muy buenos elementos que han arriesgado su vida, pero esos malos elementos como estos dos que fueron ya internados en el Cerezo son los que manchan a la corporación. Así es. Tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No le cambies. Está en su edición más pertina de Telezócalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Piensa por ti! Si imposibles ya no existen, unidos lo lograremos. ¡Primero por ti! ¡Súmate a esta gran familia! ¡Hazlo por ti! ¡Primero por ti! Partido Primero Coahuila. Servir para poder crecer. En Torreón cambiamos las promesas incumplidas por esfuerzos para generar empleos. Cambiamos un lugar donde no había nada por cientos de puestos de trabajo. Pero para cambiar todo Coahuila, con carácter, vamos a exigir lo que nos corresponde. Porque por cada peso que Coahuila da a México, solo nos regresan 35 centavos. Vamos a cambiar este sistema injusto para tener empleos mejor pagados. Soy Miguel Riquelme y para eso quiero ser tu candidato. A Coahuila lo que le corresponde. La Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate, UNICEF, Instituto Nacional Electoral, INE. Ya estamos a regreso. Es la una de la tarde con 17 minutos. Una 17, 28 grados la temperatura en la ciudad de Piedras Negras. Francisco, amigos, nos dicen en el centro de mensajes 878-1-22-22-22. Fue una extorsioncita, una travesurita, una ocurrencia inocente que cualquiera hubiera hecho. Una inocentada. Ya regañamos a los muchachos por traviesos, dijo Víctor Zamora. Es el sentir de la gente en este tema. Dice, ahora que el alcalde Fernando termine su administración, se van a andar paseando por las calles de Piedras Negras. Lo que sí va a hacer la ciudad de Piedras Negras es celebrar con cohetes y pollo asado el día que salga de la presidencia. Bueno, ahí están sus comentarios, 878-1-22-22-22. Nos dice, ¿en qué canal los puedo ver? En Cablecom es el canal 11. La gente nos sigue preguntando. Y es que hubo unos cambios, Francisco. Hay algunas televisiones que tiene que usted ponerle 11.1 o 11.0. y sí se programan en el auto-scanning ahí en la programación. Sí, hay que hacerlo porque nos están preguntando algo de confusión, pues después de año y medio, casi dos años de estar en el mismo canal, nos preguntan dónde se ubican las oficinas de relaciones exteriores y el horario para los pasaportes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y están en la Plaza de las Culturas. Allí se ubican las oficinas de relaciones exteriores. 878-1-22-22-22 para estar en comunicación con ustedes. Vamos a un enlace con nuestro corresponsal, Enígol Paz, Texas, el periodista Eleazar Ibarra, que ya nos tiene información importante. Eleazar, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal, Francisco? Nidia, amigo de Telezócalo Vespertino. Efectivamente, bueno, pues el Departamento de Bomberos, a través del investigador Rudy Cardona, investigador de incendios, se andó a conocer sobre un caso que tienen bajo investigación respecto a un incendio que ocurrió en un rancho, un rancho denominado La Paloma, que se ubican al sur del condado de Mar, sobre la carretera. El Indio es una estructura, una casa que pues era habitada o estaba siendo habitada por quienes se dedican a la cacería, mientras salían obviamente a cazar, dejaban ahí sus implementos. Desconocen las causas de cómo se originó este siniestro, pero lo que sí es realidad es que el incendio dejó pérdidas materiales prácticamente totales. En su momento, la autoridad de los bomberos estará dando el resultado con respecto a lo que causó este siniestro que se registró a finales o anicios de esta semana, según Rudy Cardona. En otra información y también que tiene que ver con investigaciones con respecto específicamente a los dos robos de vehículos que ocurrieron en estas últimas semanas del Nissan Versa 2015 y de una camioneta Chevrolet modelo 93. Bueno, pues el área de detectives, la unidad de la edición de autorrodados también tiene ya pistas importantes. Hay dos personas que aparecen como principales sospechosas y que tienen que ver, podría ser en ambos casos. En ese sentido, uno de los elementos que nos pidió reservar su identidad señala que están cerca de primeramente culminar esta investigación y por ende detener a los sospechosos para en su momento llevarlos ante la autoridad judicial, Francisco. La Cámara de Comercio de Igor Paz prepara su banquete anual. ¿Qué nos tiene sobre este dato? Así es, Francisco. Es esta tarde noche cuando se celebre el banquete número 90, según nos lo comentó la directora de la Cámara de Comercio, Sandra Martínez. Es un evento que convocará algunas personalidades de la política local, regional y estatal. Y bueno, dentro de los festejos se llevará a cabo la selección de la persona que se figurará o figura como ciudadano del año en un evento que culminará a las 9.30. Y bueno, obviamente será sorpresa para quien sea elegido como tal ciudadano del año. Muchas gracias por tu reporte, Lazar. Muy buenas tardes. De regreso a Piedra Segras, le comento, es a una de la tarde con 22 minutos. Se registró nuevamente un choque, pero un choque fuga. Esto ocurrió en la colonia División del Norte. Un accidente fuga se registró en la calle Revolución y Miguel Garza, en la colonia División del Norte. El probable responsable impactó la unidad Ford Focus de Ricardo Rodríguez Villa, que tenía estacionada en el lugar. La información con el oficial de tránsito, Celso Martínez Machucho. Así es, un choque aparentemente fuga aquí en lo que es la avenida Miguel Garza y calle Revolución, donde un Ford Fusion que se encontraba estacionado por piedra del señor Ricardo Rodríguez Villa, el cual lo impacta a otro vehículo y se da la fuga, donde es localizado aquí en cuadras adelante sobre la misma calle División del Norte, siendo dejado ahí abandonado un mercurizable año 98 color rojo. ¿La persona que conducía este automóvil? Bueno, no se encontraba en el lugar, ya dejó el vehículo ahí abandonado. ¿Qué es lo que va a proceder? No, pues se va a asegurar y se va a consignar y se pone a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Luego de meses con carencias en el área de farmacia y medicamentos en el Hospital Salvador Chavarría, ya por fin llegó este abasto. El problema era la licitación. Tras varias semanas de carecer de medicamentos y reactivos, la Secretaría de Salud envió al Hospital Salvador Chavarría un importante lote de ambos productos, los cuales están en proceso de ser clasificados para que se puedan utilizar en su mayor parte en pacientes internados, así como en quienes acuden a consultar. Lo anterior fue confirmado por el doctor Eleazar Cobos Borrego, director de la institución, quien agregó que el retraso en el envío de los medicamentos y reactivos se debe a los procesos de licitación que se tienen que cumplir y a las fallas de los proveedores. Se va a cuantificar por parte de la administración y de la enfermería acerca de cuáles son esos medicamentos, incluyendo los controlados, que es necesario para ver qué tipo de medicinas tenemos y cuáles son las que podemos dar. Aquí, empezando con las necesidades propias del hospital. Sin embargo, tenemos pensado que al exterior también pudiera tener la cantidad suficiente, aunque este se consume muy rápidamente. Esa es la promesa, que nos han dicho que viene otra cantidad. Esperamos que se cumpla, porque aquí nosotros estamos al frente de los problemas y son los que reciben todas las inconformidades, pero ya con una promesa en pie, pues eso nos hace estar más tranquilos para poder cumplir debidamente con los medicamentos. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Y hablando de buenas noticias que tienen que ver con la salud, el Club Rotario entregó 40 prótesis de mama aquí en Piedras Negras. El Club Rotario Empresarial de Piedras Negras hizo entrega de 40 prótesis de mama a igual número de mujeres que padecieron cáncer y que no cuentan con el apoyo de instituciones para su prótesis. Estamos por entregar un promedio de 40 prótesis de mama a personas, a mujeres que han padecido el cáncer y que no han tenido apoyo de alguna institución para tener su prótesis. Se hizo una campaña, se mandaron oficios al IMSS, ISTE y a las demás dependencias estatales públicas para enterar a las personas que ellos de antemano ya tienen ahí un censo, verdad, de personas que han padecido para que fueran, ahora sí que ellas, las agraciadas en tener su prótesis. Las personas que no hayan, bueno, sí que dado cuenta de la entrega de hoy, posiblemente en unos dos meses podremos tener otro apoyo, verdad, para las personas que no se dieron cuenta. La entrega la realizaron los integrantes del Club Rotario en el Salón de Actos del Hospital Salvador Chavarría, celebrando así 112 años de que surgió Rotary y sus integrantes lo celebran trabajando. El Club Rotario Empresarial y los demás clubes de todo el mundo estamos siempre en la mejor disposición de apoyar a nuestras comunidades, además de que en esta semana estamos de mantener largos porque Rotary cumple 112 años y nosotros lo festejamos trabajando, ayudando a nuestra comunidad en base a las necesidades que detectemos. con imágenes de Tomás Escareño, Prastoper Channel 12, Hilda Aguilas. Fíjate, Nidia, la próxima semana es un aniversario más de la fundación del municipio de Zaragoza. Sí. Como tal, el alcalde y el cabildo de esta ciudad van a rendir homenajes a personajes destacados de este, distinguidos de esta comunidad, entre ellos el doctor Eleazar Cobos, es originario de ahí de Zaragoza. También nuestro compañero, el periodista Paul Garza, por más de 30 años de trayectoria trabajando para el grupo Zócalo y entre más personajes va a haber también un reconocimiento post-mortem también a un locutor, exlocutor de ahí de Zaragoza. Pues es digno, ¿no?, de reconocer dentro del aniversario de la fundación del municipio de Zaragoza. La 1 con 27, vamos a la vía telefónica. Armando López Capetillo, director de noticieros de Radio Zócalo, nos tiene información. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Francisco Amigos, de Telezócalo Vespertino. Contando con la presencia del alcalde Fernando Purón, el comandante de la guarnición militar, Ricardo Treviño, y el comandante del 12º Regimiento de Caballería, Leonel Alcaraz, este viernes se conmemoró el Día de la Bandera. En la ceremonia se contó con la presencia de elementos del Ejército Mexicano, funcionarios de algunas dependencias federales y representantes del sector educativo, aunque sin mayor presencia debido, ya lo sabemos, al Consejo Técnico. El discurso oficial corrió a cargo del coronel Leonel Alcaraz, quien destacó la relevancia de honrar no solo a la bandera, sino a todos los símbolos patrios. La hermosa bandera que hoy honramos presume cromáticamente la esencia libertaria y la decisión apasionada de las generaciones de mexicanos que la crearon en la independencia, sostuvieron en la reforma y la enarbolaron vigorosamente en defensa de los ideales de la revolución. Conjuición de fondo y forma de nuestro himno, espejo fiel de la vocación del mexicano para alcanzar la libertad, la igualdad y la justicia. Escudo, bandera e himno nos dan la singularidad fisionomía de un pueblo que ve en sus emblemas el mensaje eterno y vigoroso de la patria. Estos símbolos son la expresión viva de nuestra nacionalidad, significado el lazo que uno a los mexicanos por encima de cualquier distinción o diferencias particulares o de grupo. Honrar estos símbolos es ratificar nuestra firma adhesión a los principios superiores de la nación mexicana, a su historia que nos adicciona, a las normas que nos rigen, a la libertad, a la democracia y a la justicia social. Al término del evento, el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Puro Nyon, se lamentó el caso de los dos elementos de fuerza Coahuila detenidos por la extorsión de una familia de migrantes en la colonia de Licias. Consideró que este tipo de casos ensucian y demeritan los esfuerzos del gobierno del Estado en combate a la delincuencia organizada, por lo que se pronunció por la depuración de los malos elementos. Señaló que todas las corporaciones policiales están expuestas a casos de abuso de poder de sus elementos, pero por ello no se debe de relajar la disciplina. Para tener calidad moral para hacer señalamientos hacia otras corporaciones, primero tienes que hacerlos hacia la tuya misma y tienes que limpiar tu corporación. No puedes andar señalando con el dedo a nadie cuando tú tienes el mugrero adentro. O cuando te haces tonto y no quieres atender un tema de corrupción o de impunidad, sobre todo dentro de una corporación, porque al final del día la ciudadanía a veces no logra distinguir de quién es quién y ve a todos los órdenes de gobierno como que juntos en distintos temas. Algunos de ellos, pues sí son ciertas las quejas, pero luego se comprueba que no fueron ciertos los señalamientos. O sea, si hay alguien que va y dice y denuncia, y cuando se logra investigar dicha denuncia, no se corrobora que no es cierto o se corrobora que sí es cierto. Así mismo, Prone Johnson consideró como una pena que haya abogados que defiendan a este y otro tipo de delincuentes, que son un daño para la sociedad y que en algunas ocasiones logran que salgan en libertad para volver a delinquir. Ojalá que no hubiera abogados que luego los defendieran. Ni de oficina, yo sé que la ley dice y que todo, pero también la ley dice muchas cosas que no hacen. Entonces, ojalá que no hubiese abogados que no hubiera defendiendo a ese tipo de gente. A un policía que ocurrió en una falta, ojalá que no tenga un abogado. Yo si fuera abogado no me sentiría a gusto viviendo en una comunidad, defendiendo un caso de esos. Es el reporte que tenemos en el momento, Nidia, Francisco. Gracias, Armando. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, mensajes que nos llegan en este momento por la declaración del alcalde. Nos dice los Anáhuac y la Fuerza Coahuila hacen lo mismo. Qué vergüenza que una semana después de que el alcalde soltó su boca ante las cámaras, su gran seguridad venga y lo calle de esta manera. Pues son elementos de la Fuerza Coahuila de Proximidad Social. Así es. Ahí están las denuncias, quejas en el 878-122-2222. En un momento más le damos lectura a todos los que nos han llegado. Tenemos mucha más información, por lo tanto es un corte y regresamos. No le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511 Colonia Nísperos o llámanos al 782-5536. Búsquenos en Facebook Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Fuerte asegurando hogares. Aprovecha estos últimos días de febrero para obtener tu seguro gratis. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios o tornados. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, febrero es el último mes para obtener tu seguro gratis. Con tu contribución, apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. Vignette Living es sinónimo de modernidad. Muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes. Elegantes siluetas, explosión de colores y estilos, elegancia y distinción. Estamos ubicados en Bravo 403 a Oriente en el centro de Piedras Negras. Teléfono 782-0896. Vignette Living es exclusividad. Porque en Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación. Estudia tu licenciatura en 3 años. Elige entre gastronomía, nutrición, diseño gráfico, criminología, comercio internacional y aduanas. Arquitectura, psicología, educación, contaduría pública, administración o derecho. En sistema escolarizado y sabatino, toma la decisión del triunfo. Esta es tu vocación. Vocación Vizcaya. En el Instituto Esperanza Sebastián Lerdo de Tejada, registrados ante la SEP, le ofrecemos un servicio educativo de calidad para sus hijos. Con un personal altamente competitivo, con más de 25 años de experiencia. Desde preescolar hasta bachillerato general. Brindando una educación y formación en valores cristianos. También ofrecemos el mejor sistema bilingüe. Diseñado para aprender el inglés como primer idioma. Somos tu mejor opción. Tenemos inscripciones abiertas. Ya estamos de regreso, es la una de la tarde con 34 minutos, una 34. Y hay mensajes, nos dice Francisco, esta queja sobre el 9-11. Dice, ayer hablé al 9-11, en el cuarto intento me contestaron, les hablé para que fueran a ver a unos jóvenes que casi todos los días hacen riña en la Ramón Bravo y presidentes. Se avientan piedras de un lado a otro del bordo sur. Hace unos días le quebraron un vidrio a un taxi, descalabraron también a un chofer. Nuestros autos estacionados corren peligro de sufrir daños y las personas que transitan por el bordo. Y no aparece ninguna patrulla. A ver, si le ponen más atención a nuestras quejas o reportes, gracias por su atención. Al contrario, gracias a ustedes. Y hablando precisamente de dónde están las unidades, bueno, déjeme decirle dónde están las patrullas. Acá en el libramiento hay cinco patrullas con el radar, de por sí, que no dan seguridad y luego las ponen en operativos. ¿De qué se trata? Así sus comentarios y mensajes en el 878-122-2222 nos dicen también otro punto importante. Yo creo que se debería de investigar muy bien a estos delincuentes de Fuerza Coahuila. Podrían estar involucrados en las recientes ejecuciones en la ciudad. Otro mensaje, si los agentes de la Procuraduría cobraran por eficiencia, nunca cobrarían. No resuelven nada, siempre tras la famosa línea de investigación. 878-122-2222 para darle lectura a todos sus comentarios. Y quienes en materia de educación dieron una buena nota son dos estudiantes del CBTIS 34, Erick Cortés y Andrés Barrera, quienes participaron en el concurso estatal de ciencias básicas organizado por la DEGETI. Esto en Saltillo, ellos obtuvieron el primero y el tercer lugar en matemáticas y biología. Con beneplácito, la comunidad Pantera recibe a sus compañeros Erick Isaac Cortés Valdés y Andrés Barrera Salinas, ganadores del primer lugar en matemáticas y tercer lugar en biología en la competencia académica de la DEGETI a nivel estatal. La directora del plantel, Blanca Estela Hernández, dijo que ambos alumnos serán reconocidos por su destacada participación en los encuentros estatales celebrados en la capital del estado. El CBTIS 34 y la comunidad Pantera nos encontramos muy contentos por los resultados que obtuvieron nuestros alumnos en el pasado festival académico celebrado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Sí, lograron, tengo entendido el primer lugar en matemáticas. Así es, concursaron en seis disciplinas y obtuvieron el primer lugar en el área de matemáticas y el tercer lugar en biología. Nuestros alumnos ganadores para el tercer lugar de biología es el alumno Andrés Barrera Salinas y el primer lugar en matemáticas lo obtuvo nuestro alumno Erick Isaac Cortés Valdés. Todos en su disciplina son importantes, pero el de matemáticas es el que la mayoría de los planteles pues quisieran obtener este premio. Con imágenes de Tamás Escariño, Plaza Parchanel 12, Hilda Aguilar. Es una nota buena los de EGETI, ¿no? Claro, claro. Hay que reconocer también a los estudiantes que se esfuerzan y que hacen destacar a su plantel en estos concursos estatales de ciencias básicas. Y tan difícil en este momento, ¿no, Francisco? Lo que les toca vivir a los adolescentes, ese proceso en el que atiendes clases, en el que no sabes hacia dónde vas, qué bueno que haya jóvenes que se apliquen y que además sean ejemplo para todas las otras preparatorias o para las otras escuelas aquí en nuestra ciudad. Sí se puede y estudiar tiene su recompensa, ser aplicado también tiene su recompensa. 8-7-8-1-22-22-22, centro de mensajes, nos dicen rápidamente, van varias veces que ve un taxi 73 trabajando, no trae placas, ¿cómo a ellos sí los dejan circular sin placas? Y a nosotros que estamos circulando nada más nos están parando. Es el taxi 73, ojalá que nos dijera de qué línea para dar también esta queja a los inspectores de transporte. Hay varios funcionarios que tienen taxis. Y líderes sindicales también. Ah, con razón. Quizá sea uno de estos, por eso es la felicidad de esos jóvenes, nos dice otra persona, por eso es la molestia de que circula sin placas y a los que no traen de inmediato los abordan. Vamos a dar un enlace con nuestro compañero Osiris Cantú, director de Zócalo Acuña, también colaborador de Super Channel. Osiris, muy buenas tardes, un pirómano atacó esta madrugada allá en Acuña. Así es, lineal, licenciada Nidia, auditorio de Super Channel. Entonces, muy buenas tardes, 27 grados la temperatura. Y bueno, lo que comentábamos desde temprana hora de hoy, precisamente desde cuatro y media y cinco de la madrugada, de acuerdo al reporte de las autoridades, pues se incendiaron cuatro carros acá en Acuña, o los incendiaron. Los primeros tres, les platico esto, fue en el sector de las calles, 2 de abril y Casillas. Las unidades dañadas, porque no fue un incendio que los redujera a cenizas, pero sí les causó serios daños. Fue una camioneta Nissan 2005, propiedad de Edgar Esquivel Puente, de 35 años. Un automóvil Chevrolet Manibú de color gris, 2004. Y una camioneta Scalade, modelo 2000, en color guinda. No se dieron los nombres de estos dos últimos propietarios. El otro vehículo, que fue un Toyota 2000, propiedad de Juan Segura, se incendió en el estacionamiento del motel Loma Alta. Se supone que no hay relación entre los tres primeros y este último vehículo. Lo que ha trascendido de nuevo hasta esta hora, Niñan, es que al parecer este último vehículo, el Toyota, hizo un corto, tuvo un corto en el sistema eléctrico, y eso derivó que se incendiara. Ocurrió al momento en que dijeron su dueño lo estaba echando a andar, lo estaba prendiendo esta madrugada. El caso es para las autoridades que precisamente pirómanos o vándalos del área hicieron o provocaron estos incendios intencionales en los tres primeros vehículos. Se están investigando. Hasta el momento se informa que no tienen ni pista de qué pudo haber sucedido, pero un asunto muy grave, sin duda. En el mismo sector, ahí en este crucero de los de abril y casillas, incendiaron esta madrugada los tres vehículos de los que le hemos informado. Este es el reporte del licenciado Niñan, licenciada Nidia, doctorio, muy buenas tardes. Desde Acuña les saluda Osiris Cantú. Osiris, muy buenas tardes. Ahí está la información de Ciudad de Acuña. Hay más mensajes, Francisco, acá en el centro 878-122-2222. Nos dice, ayer ganó una alumna del COVAC a nivel estatal en Canto. A ella también la deberían de pasar en la televisión. Fue hasta Saltillo y ganó representando a Piedras Negras. Vamos a tener la cobertura con nuestra compañera Isla Aguilar, que es la que está al pendiente también de los COVAC. Pues ahí está la información y le agradecemos mucho el mensaje, ojalá que nos diera también el nombre. Pedí una patrulla en la clínica 11 porque ocupa lugares de discapacitados para mi mamá y el 9-11 me pide la calle y entre calles de la clínica. ¿Cómo no van a saber? Nos dice, qué poca. Ahí está la información. Hace sus mensajes 878-122-2222. Vamos ahora con Salvador González, nuestro reportero urbano, precisamente quien atiende las quejas y denuncias en las calles de Piedras Negras. Chavita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Salido con mucho gusto en esta tarde desde el succionamiento Real del Norte. Este succionamiento habitado por, en su mayoría, gente que trabaja en San Luis Racini. Bueno, le comento que me encuentro aquí sobre la calle Francisco Cos. Le caminamos, sobre esta calle Francisco Cos, hay un alcantarillado que este ya tenía bastante tiempo, licenciada, en unas muy malas condiciones. Las rejas que cubren esta alcantarilla, pues algunas ya estaban destruidas por el paso constante de automóviles. Están destruidas, inclusive algunas ya no tenían las rejas. Bueno, les puedo comentar que hoy el panorama ya es totalmente diferente en la calle Francisco Cos del succionamiento Real del Norte. ¿Por qué? Porque ya las autoridades se dieron a la tarea, precisamente, de colocarle... La primera reja que vemos ahí es la que normalmente ha estado en este paso, el paso de agua. La segunda es la nueva reja que ya han colocado. Esta que vemos ahí en su pantalla, una plataforma metálica agujerada para permitir el paso del agua. En una tercera tenemos otra reja de las normales. Y en una cuarta, la cuarta plataforma metálica, esta recién instalada en este lugar. Para los vecinos que constantemente denunciaban a través de centros de mensajes este tema de las rejas en el succionamiento Real del Norte, informarles que ya quedó instalada nuevamente y, sobre todo, habilitada esta alcantarilla, este paso de agua, y que la vialidad de Francisco Cos ya quedó segura nuevamente en este tramo, licenciada. Buenas noticias, Chavita, considerando que son muchísimos, muchísimos los residentes de este fraccionamiento y que, como dices, inicialmente eran de la empresa Racini, pero luego, bueno, fueron llegando también quien ocupaba estas viviendas. Entonces, pues es una solución, ¿no? Está medio chamona, ¿no?, ahí la solución, porque finalmente esos orificios que le hicieron con algún soplete, pues retienen menos agua. Supongo que es una calle con una bajada importante de agua, es un cauce natural, por eso se encuentran esas rejillas ahí, para sacarlas más adelante. Pero sí, ojalá y en el futuro ya hagan las rejillas habituales como las que tienen ahí. Tienen un taller de soldadura muy bueno ahí en obras públicas. Sí, Francisco, de hecho, el paso de agua que viene de aquí, viene bajado precisamente del sector Palmas, pasando por Real del Norte para desembocar en la calle Río Lerma de la colonia Nueva Americana y dar precisamente a los campos de fútbol que están en la parte baja allá de este sector de Nueva Americana. Pero sí, como bien señalas, las rejas ahí como que con un esmeril o algún otro material, bueno, le hicieron los agujeros a estas plataformas metálicas para permitirles el paso del agua y sobre todo permitir también el tráfico vehicular libremente por esta calle Francisco Costa. Gracias, Chavita, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. La 1 con 45, hay mensajes, Francisco nos dicen, es un tema importante. Disculpe, mañana siempre se iban a poner camiones en la macroplaza para los jóvenes que van al cuartel, ya van dos sábados que no llegan y se tienen que ir de aventón o taxi, pero algunos jóvenes no tienen para irse en ninguno de los medios, sería taxi de ida y venida y el señor Purón, el alcalde ofreció el transporte para los que van a hacer su servicio al cuartel. Otro comentario también nos dice, ya nos dan el nombre de esta jovencita que ganó este premio, le agradecemos mucho, se llama Viviana Contreras, la estudiante que ganó Encanto a nivel estatal representando al COVAC de nuestra ciudad. Otro mensaje nos dice, aquí en la Villarreal, hablando de autos sin placas, aquí en la Villarreal el inspector de transporte trae un auto con placas tejanas, es un Focus gris, ellos también deberían de pagar impuestos. Otro mensaje nos dice, algunos policías también traen conchas con placas tejanas, en fin, son ellos y Juan Pueblo, todo, todo pagamos. Ahí están sus mensajes y comentarios, 878-122-2222 para estar en contacto con ustedes. Ojalá el nuevo comisario lo revise para que puedan regularizar sus autos, o si son, pueden ser gente que tenga doble nacionalidad, se da mucho aquí en la frontera, y también por eso la facilidad de que tengan un coche con placas americanas, que son más baratos y también pagan menos derechos vehiculares. Pero hay un convenio con presidencia para pagar sus derechos vehiculares. Y ya no son tan elevados como antes. No, no, que estén conforme a derecho como debe de ser. Tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos, no le cambies, está en su edición. Pues pertinente, les zócalo. ¡Suscríbete! 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 participar en el sorteo, cumple y gana. ¿Qué tenemos para este año en el sorteo? Es el séptimo sorteo, contamos que es bien importante aclararlo con un permiso de la Secretaría de Gobernación donde nos da los lineamientos y los requisitos que debemos de cumplir y en este séptimo sorteo pues lo hemos hecho como así se tiene señalado, se van a sortear cinco becas en la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de Torreón de diez semestres cada una para cursar una carrera universitaria completa, diez automóviles Spark, último modelo, modelo 2017, veinte viajes a Cancún para dos personas, cuatro días y tres noches, todo pagado, además de dos casas en un fraccionamiento cerrado, uno en la ciudad de Saltillo, otro en la ciudad de Torreón y como premio espectacular y especial un auto deportivo de lujo, un Porsche modelo 2017, ese vehículo tiene un valor de un millón cuatrocientos mil pesos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La una de la tarde con 53 minutos, antes de cerrar este espacio informativo vamos a revisar el pronóstico del tiempo con Lesslie de la Garza. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Casi las dos de la tarde estamos ya en la recta final y vámonos directamente con toda la información en estos momentos, en este viernes, en esta tarde la temperatura se mantiene en los 28 grados, la temperatura para el sur de Texas actual en los 26 centígrados del río, Uvalde mantiene un valor en los 26 también y bueno para San Antonio un valor actual en los 28 centígrados. Crystal City mantiene también el valor actual entre los 26 centígrados, la condición de cielo mayormente soleado para la región de los cinco manantiales, bueno pues la temperatura ronda los 27 centígrados, la condición de cielo mayormente soleado. Para esta tarde, bueno pues déjeme decirle que todavía mucho calorcito, días calurosos, este viernes del río en los 28 centígrados, Uvalde en los 29, para San Antonio misma temperatura en los 29 centígrados, Crystal City en los 30 y para la región carbonífera y los cinco manantiales la temperatura actual en los 29 centígrados. Las condiciones del cielo, bueno prevalecen mayormente soleado para ambas regiones y precisamente este viernes la temperatura alcanza un valor máximo en los 29 centígrados, la condición de cielo como ya se lo comenté mayormente soleado, el viento con una velocidad en los 14.8 kilómetros del noroeste y este viernes por la noche tenemos un cambio drástico, desciende la temperatura a los 8 grados para que usted se me abrigue bien si tiene planes para este fin de semana, pleno fin de semana del día sábado, bueno pues una temperatura excelente en los 23 centígrados también para que usted continúe con sus planes en familia, con amistades, algunas actividades deportivas, vamos a tener un cielo mayormente soleado, el viento estará corriendo del este alrededor de 13 kilómetros por hora y bueno para la noche del sábado descenderá la temperatura, una temperatura fresca, excelente en los 11 centígrados y el domingo hay probabilidades de lluvias aisladas, un 10%, le comentaba que este domingo pues la temperatura ascenderá a los 27 centígrados, una tarde bochornosa, el domingo por la noche desciende a los 13 grados y dando inicio a la próxima semana, semana ya del mes de marzo, alcanzará un valor máximo a los 29 centígrados por la noche desciende a los 15 grados, una noche fresca para el lunes, martes se vuelve a elevar la temperatura por la tarde, será la temperatura máxima en los 31 centígrados, un cielo parcialmente soleado por la noche desciende a los 14 grados y a partir del miércoles mejorías en las temperaturas ya que alcanzará un valor máximo en los 26 centígrados por la tarde, la condición de cielo parcialmente soleado y por la noche desciende a los 11 grados, noches frescas y bueno pues a partir de jueves y viernes vemos que la temperatura mejora aún más alcanzando un valor máximo por la tarde en los 22 centígrados, la condición de cielo parcialmente soleado y por la noche desciende entre los 7 y los 11 grados, el jueves de la próxima semana prepárese porque la noche estará fría, hasta el momento bueno pues este es mi reporte del pronóstico del tiempo, muchas gracias por habernos acompañado, yo le deseo que tenga un excelente fin de semana, mi nombre es Lesslie de la Garza y nosotros somos Dotería en el Tiempo, muy buenas tardes. Micare presentó El pronóstico del tiempo Y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Despertino de día viernes, agradecemos que se haya informado con nosotros. Y el próximo lunes lo esperamos en Punto de la Una a través de redes sociales en vivo, a través de Recuerdo 96.7 o a través de Super Channel 12. Y en Punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Daría Lamacías, que tenga usted muy buenas tardes y buen fin de semana. Buen provecho. Gracias por ver el video.